Estamos en esa semana en que nuestra cabeza está recordando anécdotas de la feria de abril, leyendo datos de resultados y mirando hacia lo próximo que viene, el rocío. Pero todavía queda mucho. La feria ha sido un éxito rotundo, todo lleno, no se cabía, la facturación por las nubes y una alegría generalizada en el sentir popular. Ya se conoce que la fiesta no ha dejado 800, sino 900 millones de euros en la ciudad. Con la Semana Santa, la final de la Copa del Rey y sumado a la Europa League, que es la semana que viene, la ciudad hacía mucho que no era tan popular. El domingo fue el día que más gente acudió al real de la historia. Lo contamos en Sevilla Actualidad. No se cabía, en las casetas se acabaron los refrescos, el hielo y hasta la comida. Esto replanteó, como casi todos los años, el debate de siempre. ¿Qué formato de feria queremos? Las opciones son claras. El actual, sinónimo de facturación multimillonaria, o el antiguo, más conservador. Cada vez son más las voces que reclaman la reconsideración para la fiesta. La saturación del real es evidente. La feria está preparada para dar el sarto, abrirse hacia afuera, a los turistas nacionales e internacionales y perder algo de su esencia. Todavía no podemos imaginar el qué ni cuánto, o dar un paso atrás, renunciar a tanta facturación y ser una fiesta enfocada a sus ciudadanos. Todo no se puede. Hay dos opciones sobre la mesa y el debate existe. La mejor noticia es que podemos hacer muchas cosas con la feria de abril. Es un diamante en bruto que se puede explotar por distintos flancos. Casi todo con resultados más que satisfactorios. En esta semana de resaca nos emplearemos más bien disfrutar del recuerdo, que de plantearnos estos debates largos. Sin embargo, estaría bien tenerlos en el horizonte para un futuro que no tardará en llegar.